El sábado en la noche yo salí a darme unos tragos y tres jóvenes, encapuchados, me interceptaron, me quitaron el motor en la calle media esquina Fernández de Lidme. Los dos que se apoderaron del motor estaban con pistola y un tercero se queda conmigo y me agarra por el pescuezo, cuestión de doblegarme, para quitarme lo que me quedaba. Los del motor le dicen al que se queda conmigo, quítale la cadena, el reloj y el celular y me sacan la carretera también y yo le digo, ya ustedes tienen lo que quieren, ¿qué me van a hacer? El tipo se queda como para matarme a mí. Él me agarra por el pescuezo y con un cuchillo pequeño, no sé si era una sevillana porque como estaba medio culo por ahí, me apoyaba y me decía, estés tranquilo papá, para no matarlo aquí. Porque yo no me resistía, pero él no quería que yo le hablara. Me respiraba, una respiración sofocante, pegado de mí, decidió a lo que fuera. Digo, pero ya tú te vas a llevar todo. Ese se va a pie, que es la calle Roberto C, que se une con el cartón de línea en la mella. Ese se va a pie corriendo, pero como a los cinco minutos el motor mismo pasa con los dos que se lo llevaron para arriba, para la parte alta de la ciudad, para la mella. Diez minutos después llegan dos unidades de la policía y le explico lo que me sucedió y me dicen que le van a dar seguimiento. Pero ellos no se van por la mella, para donde se fueron los delincuentes. Ellos se van por la peinada del INE, buscando la Castillo, la policía. ¿Qué? Bueno, que parece que hay una banda que está operando en la parte alta de la ciudad, porque hay otros jóvenes aquí que le quitaron su motor anoche en el mismo sitio donde me quitan el mío. Y que las autoridades tomen que tengan el asunto. Yo sé que la delincuencia está tremenda, tú sabes, pero hay que contrasear eso. Que la persona tenga más cuidado, que yo, como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Y nada, que las autoridades tomen que esté en el asunto. Estoy aquí en el cuate de la policía poniendo la querella y si se va a hacer un levantamiento, lo que sea. Me llevaron el reloj, una cadena y el celular, aparte del motor. ¡Esto bien! Y nada, que me la denuncia. Ahora, hoy amén. Bueno, pues ayun Murph